600 familias se verán beneficiadas con el mejoramiento que se realizará al sistema de distribución del Comité de Agua Potable Rural de Las Lumas, Agua Buena y La Florida, en la comuna Osorno, tras un aporte económico que realizó la municipalidad. Fue el alcalde Jaime Bertín Valenzuela quien llegó hasta las instalaciones del comité para hacer entrega de un cheque por 3.500.000 pesos, que será invertido en aumentar la potencia que permitirá traer agua de otros pozos hasta la planta de tratamiento de purificación del vital líquido. La comunidad necesita estos dineros para poder ampliar sus redes, para poder mejorarlas y sin lugar a dudas que el municipio tiene una obligación de así hacerlo, no solamente preocuparse de los temas que tienen que ver con la ciudad, sino que también con los temas rurales. Y esta comunidad está haciendo un tremendo esfuerzo porque abastece un gran número de personas, un gran número de vecinos y un tremendo trabajo para que las personas puedan tener el vital elemento que es el agua. Así que es gustoso el aporte que ha entregado el consejo, concretamente con este alcalde, para que ellos puedan disfrutar de buenas instalaciones. En la ocasión el jefe comunal expresó que han sido muchas las inversiones que el municipio de Osorno, con recursos propios, ha desarrollado en los últimos seis años en programas que han permitido abastecer con agua a miles de vecinos con la construcción de pozos profundos, redes de distribución y torres de alimentación. Tengo un gran esfuerzo en instalar una cantidad importante de pozos profundos en diferentes lados, en mejorar las redes y ampliar las torres de alimentación de estas redes, de tal forma que podamos llegar prácticamente a todos los sectores que hoy día nos están necesitando. Tenemos un programa especial en el cual hemos estado trabajando con los vecinos, entregando aportes importantes para confección de pozos y para hacer redes sociales, redes de agua botable. Yo creo que lo hemos logrado, estamos contentos porque gran parte de quienes tenían esta falencia hoy día están en cierta su necesidad. En nombre de los vecinos que serán beneficiados con el mejoramiento del sistema de agua potable rural, el presidente del Comité de las Lumas, Agua Buena y la Florida, Ardy Vázquez, agradeció el esfuerzo económico realizado por el municipio y explicó que también el mejoramiento era necesario para llegar con un mejor caudal de agua a las personas abonadas. Nosotros por eso solicitamos un aporte al señor alcalde por los 3.500.000 para cambiar la subestación que se ve allá al frente, tiene una capacidad de 15 kVA y tenemos que cambiarlo a 45 kVA. Por lo tanto, para poder conectar los tres pozos que tenemos, porque el otro pozo está como a 300 metros de acá, entonces tenemos que hacer llegar el agua hasta acá para ser tratada y que quede apta para los vecinos. Por lo tanto, esa es la urgencia que teníamos con esos dineros, cierto, y agradecido del señor alcalde y a la vez también del consejo municipal por habernos hecho ese gran aporte porque es una gran ayuda para este comité. Pese a los problemas de sequía que se registraron el año pasado y los primeros meses de este año, el citado Comité de Agua Potable Rural no ha tenido problemas de desabastecimiento gracias a la excelente ubicación que posee los tres pozos profundos que abastecen a 600 familias y más de 4.000 personas. ¡Gracias!